Bolsamanía vuelve a esta segunda jornada de Bolsalea, la feria del ahorro y la inversión para entrevistar a Carlos Dobrado, el prestigioso inversor español. Buenas tardes, Carlos. Hola, me ha gustado eso de inversor, además es verdad, yo soy de esos analistas que invierte todo su dinero en los vehículos que asesora, así que soy un rara avis porque yo me juego mi dinero en mis propias ideas, así que te agradezco. Lo de prestigioso ya es más, habrá que verlo, son 20 años más. Un Buffett español. No, bueno, no llegaremos tan lejos, pero ni mucho menos. La pregunta es obligada, ¿qué está pasando ahora en los mercados? Hemos visto dos jornadas de grandes caídas, usted ya lo venía vaticinando, ¿continuará la corrección? Bueno, a mí los vaticinios no me gustan demasiado. Yo lo que dije un poco, a lo mejor atrevidamente, fue que si el mercado no caía, con el IBEX 10.700, me haría monje. Pero también es cierto que llevaba todo el año diciendo que el mercado no podía subir, es decir, llevaba todo el año equivocándome, o de alguna forma trabajando a destiempo. Aquí todos nos equivocamos, aquí todos acertamos, el trabajo es muy a largo plazo. ¿Qué va a pasar? Yo no lo sé. En la entrevista que hicimos hace unos días con vosotros en el Barcelona Trading Point, intenté dar dos mensajes. A mí me encanta el mercado a largo plazo, me encanta a largo plazo, y a corto plazo no me gustaba. Ahora ya ha caído, por tanto, me sigue gustando a largo plazo. Con lo cual, ya no quiero pensar muy negativamente, aunque de momento, nosotros, por ejemplo, con los vehículos de inversión que asesoramos, tenemos ahora mismo el nivel más bajo de renta variable que hemos tenido en tres o cuatro años, desde hace semanas. Y de momento no estamos aumentando. ¿Pero tengo yo más ganas de vender? No. Más bien tengo ganas de comprar. Lo que no sé si sabré hacerlo, cómo, cuándo, y no sé si sabré realmente capitalizar la ventaja que me da salir, porque lo que importa ahora, yo pienso, que es volver a entrar. Por tanto, no estaría muy preocupada porque el mercado vaya a caer mucho más, que pienso que tiene o debería bajar algo más, incluso que puede estar algunas semanas, correctivo, dos meses, tres, no lo sé. A mí me gusta pensarlo impensable. De entrada no quiero descartar que esto pueda ser un gran mercado bajista, porque nunca descarto nada. Pero sí me parece que ahora ya, con estas correcciones, hay que empezar a pensar que la corrección ya se ha visto, que tiene aún cierta capacidad de profundización, que debemos ser un IBEX 10.000 y luego quizá una caída de nuevo hacia los 9.000, pero que hacia esa zona de los 9.000, como por ejemplo ayer, en una zona, como tú decías, de ventas muy fuerte después de dos días, el mercado debe encontrar cierto nivel de soporte y probablemente entrará dinero suficiente como para, con tiempo y paciencia, construir un suelo y reempezar la tendencia alcista principal. Ayer decía la Daniel Lacalle que en caídas como la de ayer es momento de comprar y que los inversores normalmente nacen lo contrario. ¿En qué valores invertiría usted técnicamente? Bueno, los técnicos pensamos un poco diferente a los analistas fundamentales o macro. Es cierto que en días como ayer hay que pensar en comprar. Otra cosa es que hay que comprar. Es decir, pensar lo impensable está muy bien. Hacerlo puede que ya no tenga tanto sentido. Yo pienso que hay que tener en la memoria lo que pasó en el año 2000, lo que pasó en el año 2007, porque esas cosas algún día se van a producir. Y hubo mucha gente que se dejó algo más que una mano por pensar de esta forma. Hay que recordar, por ejemplo, que un gran genio español como es Paramés, su fondo llegó a perder 60%. Y hubo muchos días como el de ayer, muchos días. Es decir, cuando el IBEX 35 en el año 2008 da su primera gran señal de venta, se está produciendo el tema de Kerbiel, el tema de fondos, etc. Es decir, hay pánico y el mercado, efectivamente, como dijo Daniel, rebota. Pero cuidado con lo que viene después. Es decir, que sí, cuando hay pánico hay que comprar. Estoy de acuerdo con Daniel. Pero hay que saber también cómo compramos. Si Daniel está diciendo que hay que comprar a dos o tres días, probablemente podemos estar completamente de acuerdo. Si él está diciendo que hay que comprar a dos o tres años, podremos estar de acuerdo en determinadas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pensar que estamos en un gran mercadocista. Yo ya he dicho que creo que lo estamos. Es decir, puedo estar bastante cerca de lo que él piensa. Lo que tampoco quiero es dar un mensaje tan absoluto, porque entiendo que el mercado es un arte y que dentro de una serie de reglas generales, luego hay que llevarlo a la particular. Y lo particular depende luego de cada un inversor. O sea, hay inversores con pulmón, inversores sin pulmón, inversores que apalancan, inversores que no apalancan. Y eso no permite gestionar el dinero desde una sola regla, sino desde una colección de reglas que luego tienes que articular en función de cuál es tu mentalidad y cuál es tu acercamiento al mercado. Usted ha venido aquí a hablar de análisis técnico, de dar una charla a los pequeños y medianos inversores. ¿Cuáles son las reglas básicas del análisis técnico? ¿Qué es lo que no puede ser nuestro salvavidas? Me ha gustado lo de salvavidas, porque el análisis técnico es la herramienta que probablemente tiene éxito porque pone énfasis en la protección de capital. Lo que también es verdad es que hay momentos en los que hay que arriesgar capital. Y el análisis técnico puede ser un freno en determinadas ocasiones, porque tendemos a ver los gráficos desde el corto plazo. ¿El mercado está cayendo? ¿Cómo vas a comprar? ¿Está bajista? Bueno, pero si te lo miras a meses vista o años vista, quizá no está tan bajista. Entonces, en un determinado momento, debes ser capaz de salir del gráfico de corto plazo, pensar en gráficos más amplios, y poder utilizar el análisis técnico para desafiar, desde el medio y largo plazo, técnicamente, el corto plazo que es bajista. Bueno, el análisis técnico es una pequeña herramienta, no es de solución a nada, vale para algunos tipos de inversores, no vale nada para otros tipos de inversores. Si yo tuviera que gestionar un fondo de 50.000 millones, no usaría análisis técnico, pero mis clientes pueden tener uno o dos millones, por lo tanto son pequeños o mil euros. Son pequeños, tienen versatilidad, pequeños en el mercado, ¿no? Son versátiles, se pueden mover rápido, y el análisis técnico les puede aportar algunas soluciones. Entonces sí, yo uso el análisis técnico y no necesito nada más, la verdad, y no me ha dado mal. ¿El stop loss es esa herramienta mágica que protege el capital? No, no hay herramientas mágicas. El stop loss es una herramienta de protección de capital que generalmente te sirve muchas veces, he dicho generalmente, no quería decirlo, muchas veces te sirve para tomar una pérdida que no necesitas tomar. O sea, que te va a provocar una pérdida innecesaria. Pero hay el día que la pérdida es necesaria, porque ese día te puede estar salvando el cuello. Entonces es mejor dejarse las uñas de vez en cuando, o una franje, que una mano, o un brazo. Y como a priori tú no sabes, porque es difícil saber a priori, cuál va a ser el momento en el cual un pequeño movimiento de corto plazo se va a convertir en un gran movimiento. En estos días muchos analistas han dicho, el mercado puede corregir. Pocos han dicho, me haré monje si no corrige. Es decir, tiene más intensidad. Pero si tú me preguntas, ¿realmente tú podías pensar desde el gráfico que esto iba a pasar? La respuesta será no. Solo que yo tiendo a pensar lo impensable y tiendo a ponerme un poco en lo peor. Es decir, pienso que cualquier movimiento de corto plazo se puede convertir en un movimiento de orden superior. Por tanto, como mi trabajo, el trabajo de Agora, es un trabajo de baja volatilidad y protección de capital, yo no pretendo ganar más que el mercado. Pretendo ganar lo mismo corriendo la mitad de riesgo. Este es un poco mi objetivo. Y eso lo consigo bajando volatilidad. Y esto, para mí, es una cuestión de beta. De salirme del mercado cuando pienso que hay que salir para volver a entrar. Y ahí el análisis técnico de los stops son muy útiles. Pero pensar que los stops son salvavidas, que te protegen, que cada vez que ejecutas un stop es porque hay que ejecutarlo. Esto no es así. Insisto, la mayoría de los stops ni siquiera habría que ejecutarlos. Pero ese 20% de stops que hay que ejecutar, como no los ejecutes, te pueden destruir la cuenta. Sobre todo si apalancas, etc. Por eso el mercado técnicamente no es una cuestión de acertar. Es una cuestión de gestionar el acierto y gestionar el error. Es una cuestión de esperanza matemática, no de fiabilidad, que es lo que la gente tiende a buscar. La gente tiende a buscar un sistema que no se equivoque, que funcione muchas veces, que no tenga que perder dinero. Mira, yo prefiero un sistema que se equivoque muchas veces y tenga que perder muchas veces dinero, pero que pierda poco. Y no uno, que se equivoque poco y pierda mucho. Que eso no me deja dormir por las noches y si por ejemplo tengo apalancamiento, me puede dejar sin cuenta. Pues esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.